Había tres aceitunas caminando por el destierto y una se cayó y dijo ¡Ay, me he roto un hueso! Y las dos aceitunas dijeron ¡Cómo te vas a romper un hueso si estás rellena de anchoa! Hola, me llamo Pablo y vamos a escuchar la canción de Tacones Rojos de Sebastián Gieta Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas